Como estamos en la intimidad, yo he preparado una charla bastante densa y en cualquier caso, pues bueno, interrumpí sin ningún problema y decimos, Ricardo, ¿cómo lo ves tú? o alguna propuesta que queráis hacer por vuestra parte y hacemos una charla mucho más dinámica, ya que los que estamos podemos saltarnos tranquilamente cualquier tipo de formalismo institucional, incluso académico, aunque estemos en la biblioteca, que tampoco podríamos decir esto, pero bueno. La charla la voy a hacer en castellano, que para mí es mucho más sencillo, pero bueno, parlemme en tutón, en todo lo que queramos. La charla la he dividido en tres grandes bloques que tampoco nos va a dar tiempo a verlos todos, entonces lo que quiero sobre todo es dar como unas pautas generales del funcionamiento y lo que sería el planteamiento de la robótica en su aspecto general, también más histórico, por eso hablaba de lo que sería el pasado, el presente y el futuro, y luego ver también proyectos de arte que de alguna manera serían la concreción de muchos del ideario o de los planteamientos a nivel de robótica que se han producido históricamente. Entonces, incluso también todo lo que sería la ciencia ficción y lo que serían libros de autómatas y del Renacimiento, ver cómo todo este planteamiento, que muchas veces parece que la robótica comienza en el siglo XX cuando aparece el chip, vemos que no, que hay planteamientos a nivel teórico y a nivel artístico mucho antes de lo que sería nuestro siglo. Lo primero de todo, me gustaría comenzar con dos citas, sobre todo también un poco lo que estaba planteando ahora mismo, tenemos estas promesas de planteamientos de autómatas, de seres, que normalmente siempre se han planteado de una manera muy servicial, pero de seres que tenían una disponibilidad a funcionar de una manera autónoma con respecto a su creador y estos seres cómo aparecen dentro de lo que sería esta literatura. Existe toda una literatura desde los tiempos de los griegos, donde ya aparecía de alguna manera reflejado el funcionamiento de entes autómatas o de lo que hoy podríamos considerar como robots. Una de estas citas es de Ricardo Notte, que es un científico y también literario, que en su libro Joe Robot, Antropología de la vida artificiale, dice que los robots actuales han sido ampliamente predeterminados por sus ancestros literarios. Lo que nosotros hoy vivimos como robótica está claramente o viene muchas veces determinado por el funcionamiento de lo que se ha escrito sobre los robots. Si hacemos un... Perdona, cuando dices que hay antecedentes literarios, ¿sería como la ciencia ficción de aquella época que vaticinaba existencia a robots? No, había... ¿O el desarrollo no...? Había construcciones, ahora veréis. Por un lado, a nivel de literatura han quedado escritos, incluso en Aristóteles. En la política de Aristóteles, se lo pongo aquí, en la política, él habla. Si cada herramienta, cuando ordenada o aún en su propia iniciativa, hiciera el trabajo que le encaja, entonces no habría necesidad de aprendices para los trabajadores, maestros, ni de esclavos para los señores. Entonces ya existe un concepto de posible creación de un ente autónomo que ejecute una acción, con independencia de lo que sería la persona en sí. Y este planteamiento se recorre de alguna manera a todo lo que sería tanto a nivel literario como a nivel, digamos, filosófico. En Grecia, comienza en Grecia, y probablemente también en lo que sería el Próximo Oriente. Digamos, hay como dos grandes bloques, si quieres, a nivel de ciencia de la antigüedad, que un bloque sería Grecia, otro sería el Próximo Oriente, que en un momento determinado se juntan en Alejandría. Todo esto voy adelantando, pero me comentáis. ¿La profesión autómata se podría considerar como un robot, que no hace ninguna función? Sí, el autómata, digamos, nosotros empezamos a hablar de robots a partir de una obra de teatro, que es en 1960 y pico, también no lo pongo aquí ahora, y en esa obra de teatro, el nombre de la obra de teatro, bueno, vamos saltando, me gusta así que vayamos saltando. Luego imagino que Pau me va a dar cuatro toques por ir saltando de esta manera, ¿no? Pero esto sería, digamos, lo que es el planteamiento de lo que serían los primeros robots, que sería con la obra de teatro que se llama Rur. Entonces, esta obra de teatro se llama Roshun's Universal Robots. Entonces, por primera vez aparece la palabra robot, y es una palabra que viene derivada del checo, digamos, lo que sería la raíz germánica, de siervo medieval. Entonces, ya la palabra robot como tal, luego lo ocurre es que, curiosamente, esta obra de teatro tuvo mucha repercusión a nivel europeo, también en América del Norte, e incluso se estrenó también en Japón. Entonces, de alguna manera, se empezó a utilizar la palabra robot como este ser, este ente mecánico que, bueno, pues ejecuta una serie de acciones. Y es la primera vez también que el ente mecánico se revela contra el creador y los mata. Entonces, es una obra de teatro que más que podéis encontrar por internet. Si buscáis así, incluso está en castellano el PDF, y es una obra de teatro muy graciosa porque plantea justamente esto, digamos, lo que es la construcción de un ente mecánico para la guerra, siempre estamos con el problema de la guerra, y al final, cuando el ente mecánico vence la guerra, continúa matando y mata a los que lo han creado, y al final, bueno, pues elimina a toda la humanidad, y solamente quedan dos robots, un robot masculino, un femenino, y al final de la obra dice, ahora comienza la edad del robot. Entonces, la edad de la humanidad ha pasado, ahora comienza la edad del robot, y hace una asimilación entre Adán y Eva, solo que en este caso, robótico. Me vengo otra vez al principio. A mí me encanta ir saltando para adelante y para atrás, así que no hay ningún problema, vamos a ir saltando continuamente. Entonces, a nivel de literatura de Grecia, tendríamos, para mí es una cosa muy interesante, en la Eliada de Homero aparecen ya dos representaciones de lo que sería la otómata, si queréis, no hablaremos de robot hasta mucho más adelante, de la otómata en dos circunstancias muy específicas. Por un lado, el autómata antropomórfico, es decir, ya tiene forma de cuerpo de una persona, en este caso, de mujeres, de doncellas, que se llaman las Kourukai Kirsai, y por otro lado, existe el autómata instrumental, que sería una mesa que sirve para poner las copas de los dioses. Entonces, tanto la mesa como estas doncellas están al servicio de los dioses y tienen estos dos formatos, que es luego lo que se ha producido hasta el día de hoy. Por un lado, la robótica antropomórfica, y por otro lado, la robótica de servicios. Luego tenemos en las argonáuticas, de Apolón y de Rodos también tenemos más robots, tenemos también cuestiones de la metamorfosis de Ovidio, digamos, existe todo un planteamiento literario sobre la cuestión de la robótica. Y no solamente es a nivel literario, sino también a nivel constructivo. Entonces, en Alejandría tendríamos, hay tres grandes científicos, que serían Aquitas de Tarent, Celsius, que Celsius lo conocemos todos por lo que sería la bomba de vacío de Celsius, y Filón de Bizancio. Y son estos tres, hay más, estos son como los que han quedado hasta el día de hoy. Estos tres, de alguna manera, lo que hacen primeramente es estudiar las fuerzas de la naturaleza, es decir, el fuego, o la presión del fuego, con lo que serían Celsius y la bomba de vacío, el aire y el agua. Son como las tres fuerzas de la naturaleza que de alguna manera, controlando esas fuerzas, podemos crear una energía, una fuerza. Entonces, controlando lo que es la caída del agua en algunos dispositivos, pues podemos controlar, por ejemplo, esto sería, tal y como aparece aquí, esto sería un lavador de manos. Y lo construyeron, y el lavador de manos llega hasta el punto que ofrece un pequeño jabón. Entonces, sale una ventanita que se abre, te ofrece el jabón, tú coges el jabón y te lavaba las manos. Entonces, hay toda una serie de construcciones que se han conservado, o sea, ahora sobre todo han descubierto, en lo que son los manuales de neumática. En ese momento tampoco se hablaba de autónomas como tal, no se hablaba de la neumática, la mecánica de la neumática. Hay un montón de vídeos, yo os he traído muchos vídeos de YouTube que obviamente no vamos a verlos todos, pero os pongo alguno, aunque solo sea el inicio, por si alguien tiene interés, por si alguien tiene interés y luego lo puede ver tranquilamente en su casa. Este es un documental que dura una hora, obviamente no vamos a verlo. Pero descubrimientos antiguos, robots en la antigüedad. Y aquí plantea justamente, habla de Leonardo da Vinci, habla de toda una serie de construcción. Voy a adelantar a la parte que me interesa, por ejemplo, que sería esta parte de aquí. Y habla justamente de estos... Vale, y habla también de estos tres científicos de los que yo estaba comentando. Por ejemplo, aquí tendríamos uno, que es uno de los más conocidos, que era aquí lo que juntan la mecánica, ellos lo utilizan muchas veces a nivel de lo que sería la magia. Entonces, los que controlaban los mecanismos mecánicos eran en ese momento los reyes, la distocracia y los sacerdotes. Entonces, en este caso concreto era abrir las puertas del templo. ¿Cómo se abrían las puertas del templo? Pues llegaba el sacerdote, se ponía delante de la pira con fuego y decía, puertas, ábrete. Y las puertas se abrían. Pero, ¿cómo se abrían las puertas automáticamente? Porque él había encendido un fuego y el fuego había hecho una presión de aire. Bueno, habría, encendía fuego en la pira, hacía una presión de aire, esa presión de aire iba por un conducto inferior y ese conducto tenía una serie de poleas y abrían las puertas del templo. Entonces, claro, de cara a los que eran los, el pueblo y de cara a los acólitos, pues aquello era maravilloso porque el sacerdote tenía esta potestad, tenía este poder de abrir las puertas del templo. Entonces, aquí hay un montón, ahí, por ejemplo, mirad, este es el del, este es otro de las fuentes, os la estoy buscando aquí, quería buscaros la del, a ver si aparece, bueno, el otro día la estuve buscando y la encontré, que era justamente la del, bueno, aquí hay varios vasijos que dan agua, pero quería buscaros la de el, bueno, aquí hay un teatro maravilloso, la del jabón, que abre para dar jabón también. Bueno, lo dicho, podemos mirarlo más adelante, sobre todo para no perdernos, ¿no? Aquí tendréis, por ejemplo, estos, esta sería, esta sería la reproducción, este es el libro, digamos, de neumática, de Herón de Alejandría y esta es la reproducción que tendría, porque en estos libros no solamente explican cómo funcionan las diferentes fuerzas, sino hacen diagramas de la mecánica interna. Entonces, son libros, obviamente, que también estaban ocultos a lo que era la masa de gente, aparte, normalmente, tampoco eran letrados y aquí tenéis, enciendo el fuego, tengo una presión del aire, la presión del aire empuja el aire a un caldero con agua y entonces el caldero tiene más peso, cae hacia abajo y cuando cae hacia abajo mueve las dos vigas que están inferior con los cordones y abre las puertas del templo. Entonces, existe toda una serie de mecánicas, en ese momento, mágicas, de funcionamiento dentro de lo que sería la sociedad griega y la sociedad, en este caso, de Alejandría. Y son mecanismos en los cuales casi siempre, en algún punto, aparece el agua, porque el agua era la fuerza primaria para poder controlar lo que serían los diferentes pesos. Entonces, siempre tenemos el agua como elemento, el agua entra y a partir del elemento del agua se van produciendo, de una manera oculta, diferentes conexiones para realizar los movimientos. Aquí tenemos una fragua de vulcano que, por supuesto, funcionaba, digamos, funcionaba a nivel real, Hércule matando al dragón y aquí una serie también de ninfas y de dioses. Bueno, voy a saltar este, esto sería en este moriente. Tenemos lo que es la Edad Media. Voy un poco deprisa porque quiero que vea muchas cosas, a lo mejor, incluso voy demasiado deprisa, pero bueno, así por lo menos centramos como una gran panorámica y a partir de esta panorámica luego, quien tenga más interés puede incidir y puede buscar de una manera más directa la información que le interesa. Cuando entra la Edad Media a nivel europeo, por eso me he saltado este, digamos, la Edad Media a nivel europeo es un momento muy oscuro y entonces se reduce mucho más la cuestión, digamos, de lo que es el saber y el conocimiento, todo aquello que de alguna manera produce movimiento que para los griegos es producción de vida, digamos, cualquier elemento que se movía de alguna manera era algo que estaba animado, esa cuestión de animación obviamente está prohibida por parte de la Iglesia, cualquier cosa que se anima que no tiene un alma es pecado y hay que quemarlo en la hoguera. Entonces, todo lo que es la mecánica de alguna manera se olvida y se retoma en Próximo Oriente. Entonces, hay una serie de científicos en el Próximo Oriente que continúan con esta tradición de la mecánica hasta que prácticamente llega el Renacimiento. Y con el Renacimiento tendríamos también dos momentos importantes. Por un lado, sería todo el estudio de comienzo de una manera también prohibida y muy restringida de lo que sería la mecánica y de alguna manera la anatomía, sobre todo que va a funcionar mucho con Leonardo da Vinci. Es decir, Leonardo da Vinci va a tomar muchos de los estudios anatómicos que comienzan en esta época que están obviamente prohibidos pero de una manera más o menos oculta y va a construir elementos, por ejemplo, ahora veremos uno de los soldados siguiendo lo que sería el estudio de los tendones, de los músculos de una persona. Entonces, una persona se mueve ¿cómo se mueve una persona? Se mueve a partir de una serie de elementos fijos que serían los huesos y una serie de músculos y tendones que fuerzan el movimiento. Entonces, si yo tengo esto y sé que funciona bien a nivel mecánico porque la persona funciona así, yo traslado este movimiento a un robot. Entonces, tengo una serie de elementos fijos y luego tengo cuerdas que hacen la función de tendones y esas cuerdas van a hacer que el robot se pueda mover. A nivel anatómico también tendríamos otro punto importante que sería filosofía, que sería, por un lado, Descartes, hablamos también de lo que sería de alguna manera el cuerpo y alma de Descartes, digamos esta bicotomía entre la posibilidad del hombre que todavía tiene algo que lo anima mientras se siente al animal y rápidamente llega Joan Ofri, la metrín, que dice, no, no existe ninguna distinción entre el hombre y el animal porque ninguno tiene alma, es decir, no existe este alma que está moviendo, puede existir un alma, pero el alma no mueve directamente al ser humano y entonces él escribe un tratado que se llama el hombre-máquina. Claro, aquí también muchas veces parece que como que separamos las cosas y en el fondo están todas unidas, digamos, por un lado está la filosofía, por otro lado, en ese mismo momento está mecánica y aparece la cuestión del reloj, el reloj aparece como, lo tendríamos aquí abajo, el reloj aparece como el orden del universo, entonces el reloj está creando esta situación en la cual yo tengo un centro mecánico y tengo toda una serie de cosmogonía que va girando alrededor de este centro y Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci me va a pararme un poquito más porque es de alguna manera el primero que plantea y construye retomando él conoce también todos estos tratados de neumática de la antigüedad y empieza a plantear, actualizar y a construir nuevas máquinas, por un lado siempre, tendríamos siempre también como estas dos partes, no por un lado todo lo que es casi casi incluso si podemos decir hasta el día de hoy todo lo que es innovación mecánica y avances tendríamos como dos objetivos, por un lado es militar y por otro lado existencial, entonces Leonardo da Vinci hace lo mismo, tiene todo un desarrollo militar de funcionamiento digamos de defensa de las ciudades, etcétera, etcétera y por otro lado tiene todo un desarrollo que sería más humanista, más cercano a un uso diario de ese funcionamiento de máquinas, ¿no? aquí tendríamos un coche, también lo voy a poner un momento para que lo podáis ver, aquí está toda la construcción esta, Leonardo da Vinci, el automóvil, que sería el primer coche que funciona de una manera autónoma y por otro lado tendríamos nuestro, este sería el que os estaba hablando, tendríamos lo que es el hombre de Vitruvio, de Leonardo, con este estudio que comentaba anteriormente de las zonas digamos de funcionamiento de anatomía de los músculos y la construcción o la reproducción de esos músculos y de esos tendones a partir de un ser, en este caso un soldado que se mueve como si fuese una persona y servía para defender las ciudades. Aquí tenéis este que es el Leonardo da Vinci Was First Human Robot y ahí viene también explicado un poco este documental está muy bien porque introduce Leonardo da Vinci pero habla también de los antecedentes que ha llevado a Leonardo da Vinci a la posibilidad de construcción entonces sigue hablando sobre las fuerzas que van moviendo o pueden mover todos estos teatrillos y maquinarias mecánicas. Llegamos al barroco es decir, el barroco prácticamente el renacimiento barroco sería la época dorada de los autómatas entonces tendríamos ahí lo mismo hay como cuatro o cinco hay muchos más por supuesto a partir de lo que sería digamos una especialización en la mecánica de relojería y a partir de ahí rápidamente en lo que sería la construcción de pequeños pequeños y grandes autómatas digamos que había autómatas que eran del tamaño natural y tenemos tres principalmente sería sobre todo en Suiza y en Francia que es Jacques de Baconson y Pierre Jacques Dros serían como los dos grandes constructores de autómatas constructores de autómatas que no solamente hay otros que sí tenían lo que era por ejemplo en este caso tenemos un flautista dos flautistas uno masculino y otro femenino y lo gracioso aquí es que no existe una música pregrabada es decir lo que está trabajando es con un fuelle es decir el fuelle da un aire y yo puedo cambiar lo que sería la programación de las teclas de los dedos de la mano sobre la flauta con lo cual no está ejecutando siempre la misma canción sino dependiendo como yo programe este movimiento de los dedos la canción va a cambiar mientras que luego hay otros en los cuales sí tenemos lo que sería la estructura de música interior como si fuese un carrilón un carrilón lo mismo aquí también tendríamos aquí si a lo mejor si podemos os voy a buscar uno porque sería este que es el más bueno aquí teníamos y eran autómatas que ejecutaban música para lo que eran los bueno las grandes cortes europeas del momento y yo quería que viéseis uno bueno aquí hay uno que son la construcción digamos de escribir lo mismo escriben por una serie de rodamientos en los cuales si os fijáis aquí están las letras entonces yo puedo también digamos podrían escribir en tres idiomas diferentes y podrían escribir es decir no un texto seguido pero sí como parece que eran como casi 50 frases diferentes es decir yo cambio lo que sería la programación y lo que está haciendo es escribir letra a letra y podría escribir ¿veis? aquí veis como está ejecutando la letra correspondiente podrían escribir podrían dibujar y podrían tocar la flauta y es gracioso y también lo que sería el piano y es gracioso porque muchas veces no solamente escribían sino que tenían el funcionamiento ¿os acordáis vosotros antes de la máquina de escribir? que cuando llegaba al final tenías que darle crack para correr pues ellos hacían lo mismo digamos tenían un esto para mover el papel y correr el papel para poder seguir escribiendo pues aquí sí que tenemos el carrión digamos que la música y aquí lo que se hacía era justamente cambiar esta lámina donde teníamos todos los puntos para ir tocando lo que sería la música pero la música la tocaba en directo digamos no es música pregrabada lo que sí está grabado sería la partitura por decirlo de alguna manera ¿no? y estos son los dedos que van pasando por encima de la partitura y van tocando la la música correspondiente bueno aquí una cosa de Miquel de Foucault que me voy a saltar tendríamos otra cuestión también que me voy a saltar que sería más de literatura y llegaríamos a los tiempos digamos modernos actuales con la aparición de la palabra robot es decir hasta este momento estábamos hablando siempre de estos autómatas de estos entes más o menos mecánicos pero que eran siempre digamos no tenían un procesador aquí sí que hay un procesador digamos en esta obra de teatro si se plantea un ente robótico autónomo completamente digamos pensante nos iríamos también a lo que serían los replicantes de Black Runner de alguna manera y yo en este punto quería también incidir en dos elementos digamos de la ciencia digamos los que han sido prácticamente los pre-robóticos por un lado tendríamos a Norman Biner y por otro lado tendríamos a Alan Turing y el primero los dos son científicos y mecánicos el primero plantea un punto muy importante que sería el control de las máquinas y este control cómo lo podemos hacer con lo que sea de alguna manera hoy para nosotros es normal que sería la retroalimentación o el feedback entonces en su momento la palabra feedback está asociada solamente a lo que son los animales de sangre caliente que tienen un mecanismo interno para controlar que no quedarse helado entonces ese mecanismo es un dispositivo que dice vale si este mecanismo de control lo tienen los animales podríamos de alguna manera crear un mecanismo de control de retroalimentación con una serie de sensores que lo tengan las máquinas entonces ahí él escribe el libro que es Cibernetics Control and Communication in the Animal and Machine ¿querías decir algo? perdona no ah vale es que te he visto hace un momento y pensé que y entonces él plantea justamente esto digamos solo puede entenderse la sociedad mediante el estudio de los mensajes es decir él empieza también a plantear de alguna manera esta retroalimentación como canal de comunicación y de la facilidad de comunicación que ya dispone en un futuro desempeñará un papel que además preponderante los mensajes cruzados entre hombres y máquinas empieza a hablar entre lo que sería interface hombre-máquina entre máquinas y hombres es decir no solamente yo hablo a la máquina para que la máquina haga algo sino que la máquina habla conmigo me da un feedback para hacer alguna cosa y más aún entre máquinas y máquinas entonces aquí podríamos empezar ya a hablar de lo que sería de alguna manera la inteligencia artificial de una manera muy muy previa pero él ya tiene en mente que en un futuro las máquinas a través de algoritmos a través de programación van a hablar entre ellas para generar nuevos discursos nuevas acciones nuevos entendimientos bien aquí tendremos lo que sería el concepto de feedback con retroalimentación y Alan Turing es el primero que plantea también de alguna manera la cuestión de la inteligencia artificial es decir con la máquina famosa de la propuesta Kant Machine Think y él plantea si es posible construir algún tipo de prueba de text lo que se llama la prueba de Turing el test de Turing en el cual se sitúa una persona y una máquina ocultos delante de otra persona y esa persona va haciendo preguntas y cuando la máquina contesta de una manera inteligente ha pasado el test entonces continuamente el test de Turing se va actualizando digamos a nivel también el Big Blue que ganó a nivel de juego de ajedrez entonces las máquinas a nivel de lógica ya han sobrepasado cualquier test de Turing incluso funcionan mucho mejor que nosotros y este T de Turing ha ido incrementándose entonces por un lado tendríamos lo que sería la máquina como lógica que no hay ningún problema es inteligente está ya demostrado y por otro lado tendríamos lo que nosotros ahora mismo el planteamiento que está haciendo a nivel de inteligencia es inteligencia no lógica sino inteligencia de creación entonces es una máquina puede ser inteligente y crear algo independientemente de los datos que nosotros le proporcionemos y ahí es un poco donde se está enfocando lo que serían las propuestas de inteligencia artificial vale vamos de tiempo quiero bueno aquí estoy aquí sería un repaso de robots históricos mecánicos lo voy a saltar porque quiero irme a la parte también de robótica digamos de artística bueno esto sí lo voy a comentar aunque solo sea por encima que sería toda una parte de la robótica de entretenimiento que se inició principalmente con Walt Disney y Walt Disney y creó en todo lo que eran sus parques temáticos creó lo que se conoce como animatronics y los animatronics los primeros que los utilizó a nivel público fue en la película de Mary Poppies entonces voy a buscaros el momento en el cual está Mary Poppies con el pajarito que era el Walt Disney tomó la imagen de lo que eran los autómatas los pájaros autómatas del renacimiento y del barroco y dice vale si esto funcionaba en aquella época ¿por qué no los actualizamos para que funcionen en nuestra época? y lo introdujo dentro de lo que era la película de Mary Poppies entonces este es un automata que tiene una serie de cables ahora veis una imagen fija de una serie de cables que están ocultos dentro de la manga y del brazo de Mary Poppies y van cantando entramos en lo que sería la parte más artística que también un poco creo que nos interesaba a todos por un lado tendríamos tres precedentes no hay todavía hay problemas con respecto a la construcción de los chips pero si ya son tres precedentes planteados como robótica artista previos por un lado tendríamos a Nanjun Peik y Suaya Abe que sería el programador Nanjun Peik que es uno de los artistas reconocidos a nivel sobre todo de experimentación es decir es el primero también que creó la conexión empezó a trabajar con internet lo que aquí en el momento se ha hablado de internet y él es uno de los primeros que empieza a trabajar también hace conexiones a nivel satélite entonces es el primero que crea una obra de arte en el cual participan varios países dentro de una conexión de satélite y uno también de las primeras experimentaciones sobre todo con televisión con vídeo y en este caso con robots el robot que hace es una es una patochada si queremos es una cosa esta cosa que veis aquí detrás es todo reciclado digamos también es un planteamiento digamos de construcción si queréis antropomórfica de aquella manera en el sentido que tiene se puede diferenciar una cabeza unos brazos y unas piernas y es también interesante porque funciona por control remoto entonces es un robot que está programado pero en este caso en Anjunpei tenía el control para poder moverlo y funciona el robot dentro de diferentes tipos de performance que va realizando el artista vale aquí nos iríamos a otra cuestión que también me voy a saltar y entraríamos en la parte del cyborg habría como tres grandes bloques por un lado lo que sería el bloque de la construcción del cyborg digamos del hombre máquina tendríamos por un lado lo que sería la máquina que se acerca al hombre como interface y por otro lado el hombre que se acerca a la máquina en este caso sería el hombre que se acerca a la máquina digamos la construcción de añadir más elementos a la persona humana porque el cuerpo está delimitado dentro de sus propias circunstancias de naturaleza y la palabra cyborg originalmente viene de los estudios que hacía la NASA para mandar el hombre a la luna entonces decía vamos a unir vamos a crear un cyborg el cyborg es la unión del cibernético tenemos a la cuestión del feedback de Normer Wiener entonces cibernético y organismo entonces este cyborg es cibernético es decir un organismo que sea cibernético y este organismo cibernético a nivel de la NASA es vale cuántos organismos del ser humano pudiésemos eliminar para mandar a esta persona a hacer una exploración espacial podemos eliminar el estómago podemos eliminar entonces hay todo un estudio de cómo se puede eliminar organismos de la persona y puedan ser sustituidos por organismos más óptimos que serían sobre todo organismos mecánicos y dentro de lo que sería la figura del cyborg a nivel de arte y robótica hay dos grandes artistas que son bastante conocidos por un lado estelar y por otro lado a nivel local tendríamos bueno local a nivel nuestro tendríamos Marcelian Túnez Marcelian Túnez si no lo conocéis era uno de los integrantes que pertenecía también a la furia del Baus entonces son como los dos grandes referencias dentro de lo que sería el arte cyborg por decir de alguna manera tenéis aquí también lo que serían las páginas web de cada uno y estelar concretamente a ver si me deja sí vale estelar concretamente lo último que ha hecho ha sido implantarse una oreja en el brazo entonces de tal manera que la oreja es una oreja que en un futuro va a ser una oreja biónica él trabajó también con la construcción de un tercer brazo que sería este el third hand entonces hay toda una serie de imágenes con respecto al tercer brazo pero yo quería ver sobre todo la parte que corresponde a la construcción de que es una operación médica es decir se ha implantado de verdad una oreja digamos aquí aparece la operación y primeramente veis se ha implantado lo que sería es un dispositivo en principio lo que sería el esqueleto por decir de alguna manera que no es un esqueleto que es es una materia especial como si fuese también digamos de la oreja el el cartiélago exactamente entonces que tiene movilidad pero es un cartiélago como una especie de cartiélago de oreja y se hizo para todo este tipo de operaciones en la cual tú haces una te implantas un elemento externo lo que se hace normalmente es se crea un agujero se mete un globo entonces este globo se va hinchando entonces se va construyendo se va inflando y la carne va dando de sí entonces la carne se construye hay piel externa una piel así de grande entonces le quitas el globo metes en este caso metes la oreja y la piel se ajusta a la forma que tiene la oreja entonces ahora mismo la oreja todavía no es operativa en el sentido no se comunica con nada pero la idea que él tiene es que en un futuro dentro de esta oreja poner algún tipo de mecanismo para poder comunicarse como si fuese un algo no sé si diríamos un teléfono móvil pero poder comunicarse con lo que sería un ordenador y aquí le tenéis a él con su oreja maravillosa y esto ya lo ha hecho ya tiene implantada su oreja y ahora vamos a ver cómo va a implementar el funcionamiento de esta oreja y ahí lo mismo si os interesa proyectos de arte estelar a nivel de de cyborg es uno de los primeros y él tiene también yo estoy mostrando algunas algunas imágenes de algunos proyectos pero él tiene toda una filosofía y tiene toda una serie de escritos que defiende diciendo el cuerpo es obsoleto entonces habla justamente de la adolescencia del cuerpo y que el cuerpo tiene que ser planteado como algo que se destruye y que por tanto tenemos que optimizar y es un poco lo mismo que pensaba la NASA en los 60 es decir el cuerpo no sirve entonces vamos a optimizarlo y eso es también lo que está produciendo ahora mismo en todo lo que sería la implementación sobre todo de prótesis hemos hecho una serie de prótesis humanas también a nivel médico pero de optimización de lo que serían las funciones del cuerpo y por otro lado tendríamos a Marcelián Túnez Marcelián Túnez lo tenemos aquí abajo Marcelián Túnez para mí tiene dos proyectos que son muy interesantes que sería John de El Homme de Cannes y Epizó voy a irme a Marceli sobre todo para que veáis porque estos dos proyectos de alguna manera también representan como estas dos pautas que estamos hablando por un lado el hombre que se asemeja o se acerca a la máquina y por otro lado la máquina que mimetiza las funciones del hombre entonces tenemos dos sistemas que son diferentes que son dos interfaces diferentes en uno es la máquina hombre y el otro es el hombre máquina el hombre máquina sería siempre el cyborg os voy a poner estas dos como referencias uno tendríamos el hombre de carne que además es Marcelián Túnez tuvo una exposición muy interesante hace creo que tres años en la virreina y era una exposición prácticamente en Santa Mónica y era prácticamente toda la producción a nivel histórico como una red prospectiva y aquí tenéis el hombre de carne entonces aquí es la máquina digamos yo no veo la máquina por debajo por supuesto hay toda la máquina pero aquí no estoy viendo la máquina estoy viendo la metáfora de el hombre entonces aquí estoy construyendo una máquina como si fuese un hombre y el funcionamiento que tiene también reacciona moviendo los ojos moviendo la cabeza moviendo los brazos ante la presencia de otras personas y por otro lado tendríamos si nos vamos a ver la otra que comentábamos que sería justamente la de Pizó sería una de ellas tiene varias pero aquí es el hombre que se transforma en máquina el hombre que asume o igual que hablábamos también de Estelar que tiene una serie de prótesis que de alguna manera controlan su cuerpo continúo para adelante hay una muy graciosa que la he sacado también aquí antes que sería la de la cucaracha porque cuando estamos hablando de Saibos parece que solamente hay construcciones mecánicas hombre máquina y hay toda una nueva línea si queréis de biotecnología y biotecnología también a nivel robótico en este caso es una cucaracha que funciona como el cerebro de un robot entonces es un artista que es austriaco si mal no recuerdo que es la la Crocox control mobile robot entonces la cucaracha está aquí ahora vais a ver y controla todo este mecanismo digamos el cerebro del movimiento del robot no es un chip no es una programación sino es un ente vivo en este caso una cucaracha aquí está la cucaracha una cucaracha relativamente grande como dice una cucaracha gigante que está sobre lo que sería lo mismo que tendríamos anteriormente ahora no pero antes acordaros que estaban los que eran la pelotita dentro de los de los ratones pues es lo mismo digamos según como mueve las piernas la cucaracha pues así va a ir hacia la izquierda hacia la derecha hacia adelante o hacia atrás y tiene toda una serie de sensores delante voy a ir a la parte de los sensores tiene toda una serie de sensores de luz delante que la cucaracha siempre va a la oscuridad entonces si los sensores detectan que delante hay una persona se encienden y la cucaracha va a evitar esa luz para entonces evitando la luz evita la persona entonces hay todo un planteamiento muy curioso de lo que sería el funcionamiento de un cyborg cucaracha robotizado vale sigo para adelante bueno ahí está hablando de lo que sería la inspiración de biotecnología y nosotros continuamos también en nuestra nuestra historia luego tendríamos si estamos hablando comentaba también de como estos tres bloques aparte de los bloques históricos también de bloques dentro del mundo del arte por un lado tendríamos lo que sería el cyborg como fundamento con todas sus derivaciones por otro tendríamos lo que sería la robótica más tipo espectáculo que se plantea principalmente dentro de una crítica a la situación tecnológica militar entonces hay toda una serie de yo los llamo los chatarreros tecnológicos que comienzan también en los 60 70 hasta el día de hoy principalmente california también como reacción a lo que es la guerra de vietnam y por último tendríamos lo más moderno entre comillas que tendríamos que sería la aparición de internet vamos a ver un poco estos tres grandes bloques primero lo hemos visto luego tendríamos aquí lo que serían estas máquinas y mecanismos autónomas robóticos dentro del espectáculo y son espectáculos públicos son robots que se pegan dentro de lo que serían las diferentes actuaciones entonces aquí están los chatarreros tecnológicos son principalmente casi todo lo que construyen lo construyen a partir de material reciclado muchas veces material militar digamos van a robar a los militares o desechos militares y habría tres lo mismo por poneros tres ejemplos grandes tendríamos Survival and Research Laboratories con Mark Paulin tendrías Anamorphic bueno Amorphic Robot Works con Chico Mark Murtry y dos canadienses que tienen la corte del Miraculous que esta es fantástica creo que de este no he tenido ningún vídeo pero la corte de los Miraculous era el espacio donde en la Edad Media se metían eran como pequeñas cárceles se metían a los leprosos entonces era un espacio que estaba se podía visitar pero como un mercado de monstruos entonces estaban apartados para que no tocasen a la gente bueno pues estos canadienses construyen una serie de cárceles de metal y dentro de estas cárceles meten a robots que de alguna manera están interactuando y queriendo tocar a lo que sería la gente que pasa dentro de esta performance en el mismo sentido de yo te toco también si queréis ahora con todo lo que sería esta cuestión de los muertos vivientes entonces serían como máquinas muertas vivientes que si te tocan te van a pasar algún tipo de virus ya sea mecánico ya sea biológico lo que sí os voy a mostrar es porque me gusta mucho yo soy muy muy también si queréis así un poco la muerte teniendo hoy la noche de los de Halloween puede ser interesante también tendríamos este que es de Survival Research Laboratory que tienen ellos montan estos tipos de espectáculos y en este concretamente es un conejo que está disecado al cual lo han puesto en las piernas están conectadas con una serie de mecanismos y mueven las piernas entonces dentro del espectáculo mueven las piernas pero aquí también yo me voy un poco entonces hago la analogía esta de conejo conejo blanco alice de la maravilla es progreso y entonces es como este conejo que quiere ir hacia adelante en el sentido tengo prisa tengo prisa estoy metido en un mundo hiper tecnológico y de alguna manera no sabemos muy bien dónde vamos a ir más aún el robot no mueve las piernas hacia adelante las mueve hacia atrás el conejo está moviendo las piernas hacia atrás con lo cual la crítica para mí se cierra de esta manera muy sutil diciendo que la tecnología no nos lleva a ningún sitio sino nos conduce hacia atrás esto es mío no sé si ellos llegan tan lejos yo a lo mejor veo y pongo también mucho más estos serían estos espectáculos aquí tenemos a nuestro querido conejito y aquí tenemos estos robots que están muy cercanos también a nivel estética a MacMas digamos todo lo que sería la estética futurista de el mundo ha desaparecido y toda una serie de máquinas se enfrentan entre ellos y también se enfrentan a nosotros entonces son esta especie como que también existe lo que sería circo de robots o de máquinas que se destruyen entre ellas entonces aquí tenéis siempre toda la cuestión del aceite aquí dentro está moviéndose continuamente el conejito disecado y luego tenemos este que ahora aquí aparece una cabeza humana una máscara y el robot va a ir a por ella me arranca la cabeza y esto aparte es muy bueno porque esta gente estos son de los 60 70 continúa haciendo espectáculos hoy en día es decir no es hicieron unas locuras en no su página web es absolutamente loca pero veis performance del año pasado entonces tienen auténticas maquinarias es decir brazos robóticos industriales que se autodestruyen es para mí es apasionante y yo lo aconsejo aquí quería que vieseis cuando viene el otro robot que lanza fuego y lanza fuego al que tiene la cabeza humana y la cabeza humana empieza a arder ¿no? y luego ya pues bueno se enredan entre ellos y empiezan a matarse a destrozarse y al final queda esta lucha de los dos robots ya nos hemos pasado de tiempo yo sigo un poco más no sobre todo porque también me gustaría a lo mejor en otro momento podíamos o esto podría dar más de sí tendríamos la cuestión de la ciencia ficción voy a terminar con un cuento espérate voy un poco para adelante vale si voy a terminar con un cuento porque todo esto sería la parte de desarrollo de ciencia ficción tendríamos la cosa de internet pero voy a terminar con un cuento que a mí me gusta mucho es un cuento aparte que está animado que es del escritor ruso Mishkevich que es el pseudónimo de Antoly de Pop y se llama Los cangrejos caminan sobre la isla y este es una animación de este cuento realizada en Rusia también con toda la estética de entonces os lo voy a porque no voy a dar tiempo para verlo completamente probablemente no pero lo avanzo es es un estudio de un científico de cara a la guerra y vale vamos a construir unas máquinas que destruyan al enemigo ¿cómo puede destruir al enemigo? la mejor forma de destruir al enemigo sería destruir el metal digamos ¿qué tiene el enemigo? tiene una serie de armas las armas están construidas con metal pues construyamos algo que coma el metal entonces piensan construir unos pequeños robots que comen el metal por eso se van a una isla porque si no se puede desmandar aunque obviamente luego se desmanda pero se puede desmandar entonces la idea es se van a una isla a hacer estas pruebas entonces empiezan a construir lo que serían los robocitos a ver voy a ir aquí vale aquí tenéis esto es el montaje y aparte también como estética el costumismo ruso visualmente el dibujo me parece muy interesante entonces estos son estos pequeños robots que y una vez que comen metal pueden replicarse cuanto más metal comen más se replican cuanto más se replican más metal comen y así vamos hasta el infinito el problema es obviamente lo primero de todo es que cuando se construyen muchos ya no hay más metal que comer y comienzan a comerse unos a otros obviamente entonces son robots caníbales que se devoran unos a otros y empiezan ahora son todos pequeñitos muy monos y empiezan a hacer como más grandes y más monstruosos llega un momento también que no hay más metal y uno de los investigadores tiene los dientes con empastes metálicos entonces viene el robot y le arranca aparte la imagen es muy bonita si la vamos a ver le arranca los dientes para quitarle el empaste y obviamente le mata entonces es toda una deriva y este es un cuento de ciencia ficción lo que ocurre es que encontré la animación del dibujo este y me parece absolutamente también la forma del dibujo me parece muy adecuada aquí van a lo que sean las construcciones metálicas los robots se lo comen todo y vamos a irnos a la parte que son los robots ya que empiezan a ser aquí ya tenemos un montón de robots y empiezan a devorarse unos a otros y ya los robots tampoco son tan buenos sino que cada vez son más grandes van desarrollándose más capacidades van creciendo a ver en el fondo van evolucionando bueno ahí delante ahora tendríais lo que sería este es el gran robot que se cristiana al final y bueno ahí ahora tenéis la parte esta ahí es cuando entra en el robot a comerle los dientes está buscando metal no hay metal y el único metal que encuentra es el de los dientes del científico que aquí es cuando le va a quitar los dientecitos y las gafas es decir le quita absolutamente le quita los empastos de metal es decir es como veis es muy muy salvaje y se come claro todo lo que hay de metal de la tienda de campaña y el otro se quita toda la ropa para que la carne no tenga ningún tipo de bueno obviamente el robot al final afortunadamente está en una isla y no pasa pero la idea obviamente es que va a destruir la humanidad y con esta imagen tan negativa de la robótica terminamos a ver existe es incluso demasiado negativa voy a irme a la parte si queréis de robótica asistencial todo esto sería la parte de futuro que tendríamos aquí de lo que serían también digamos los robots sobre todo en Asia en Japón de lo que sería la robótica asistencial de cara a los cuidados para personas de la tercera edad digamos hay toda esta cuestión dependiendo siempre donde ponemos el punto obviamente el punto a nivel de lo que es la cultura asiática es mucho más humanista entonces poner el punto más en esta cuestión del cuidado de las personas la cultura occidental o la cultura americana es mucho más o norteamericana es mucho más belicista por lo tanto ponen mucho más el punto en la robótica militar pero es muy gracioso porque por ejemplo cuando estuvo el gran terremoto el Shusami este en Japón y lo que tuvieron el problema con la central nuclear claro tenían que mandar a alguien ahí dentro entonces la idea primero que tenían los japoneses era que mandemos los robots los únicos robots que funcionaban bien eran los robots militares que tenían los americanos entonces es decir ellos han desarrollado toda una línea de robots humanoides cercanos a las necesidades humanas cuando hay un problema gordo al final tuvieron que recurrir a los robots militares tampoco sé si ha sido muy optimista al final pero bueno entonces estamos rodeados de robots y ahí luego seremos nosotros nuestros rumbas ¿quién tiene rumba en casa? claro los rumbas son fantásticos nosotros yo estuve trabajando con un proyecto que es un rumba que lo hackeamos a ver yo doy clases en la facultad de las artes como decía antes y luego hago proyectos artísticos y luego escribo también sobre robótica entonces uno de los proyectos artísticos que hice era justamente esto la aplicación de un rumba entonces hackeamos el rumba y el planteamiento era construir un robot que fuese autista entonces se llama el proyecto se llama José un robot autista claro porque normalmente igual que la robótica igual que la mecánica todos pensamos que una vajilla tiene que funcionar bien un ordenador tiene que funcionar bien una nevera digamos todo lo que es objeto mecánico ya no está hablando de robótico objeto mecánico funciona óptimo porque ha sido procesado para funcionar así ¿qué pasa si no funciona óptimamente? ¿qué pasa si tiene un problema existencial el robocito que tiene problemas de comunicarse o cuando hay mucha gente se agobia entonces le pusimos una serie de sensores al rumba y cuando estaba rodeado de gente se agobiaba empezaba a girar y empezaba a golpearse contra las paredes entonces el proyecto tenía pánico a la gente era un robot que tenía problemas autistas entonces ahí hay también como varias piezas de robótica bueno que lo podéis ver también si queréis en mi página web no 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 no